Con permiso de la gente Por todo reconocido Salvador era su nombre Y Sánchez su apelativo Mético orgulloso estaba También su pueblo natal El sueño que él anhelaba Se convirtió en algo real Triunfando por todas partes Hasta ser campeón mundial Y en cuenta lo tomaron Los gringos del otro lado Y hasta los ojos pelaron Cuando tumbó al Colorado Los mexicanos gritaron Cuando el indio fue enloqueado Todo el destino inclemente Su mano vino a meter Y un jueves 12 de agosto Ya casi al amanecer En un terrible accidente Su vida vino a perder México en luto ha quedado Y llorando amargamente Salvador fue inolvidable Y querido de la gente Maldito día que ha llevado A un boxeador excelente La campana ya ha sonado La campana ya ha sonado Salvador Dios lo ha querido Anuncia que ha terminado Tu combate más que mío La muerte te ha derrotado La muerte te ha derrotado Por decisión has perdido ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.